Me sirve para romper mitos, o sea que los números pueden ser para mostrarnos una situación a la cual tenemos que atender que puede llegar a ser o no un problema, sino una situación a la que tenemos que atender pero también para romper esos mitos y prejuicios y esos estereotipos negativos que la sociedad tiene y que como nosotros somos parte de la sociedad también los tenemos, ¿sí? Ayer habíamos empezado a ver todo el tema de mitos y prejuicios y me quedó uno por ahí o dos mitos que los quería traer también con algún video que es que los adultos mayores tienen actitudes muy rígidas ¿Por qué es un mito? Porque depende de lo que hayas vivido, ¿no? ¿Pero todos los mayores cuando son mayores se vuelven rígidos? ¿La vejez genera rigidez en el pensamiento? No, desde luego que no, no es una característica Con el micrófono porque si no me voy a reeternos, ¿está Alejandra? Ahí está tu micrófono Yo creo también que a veces la misma experiencia de vida te hace ver más amplio y ser menos rígido Aparte, tienes tú experiencias de cuando fuiste rígida, de cuando no fuiste ¿Por qué fuiste? Entonces, pues yo sí creo que es un mito Yo creo que es un mito porque la imagen del anciano, del adulto mayor o del viejo en el cine es esa Los medios te muestran, sí Y también creo que tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? O sea, uno es como es desde joven Puedo ser muy enojona aunque sea muy joven o puedo ser muy flexible aunque... Si siempre fuiste necio Bueno, la vida puede hacer que cambies y que dejes de ser necio Eso puede ser y estaría bárbaro Pero no es que te volvés necio a lo mejor cuando llegas a determinada edad Entonces, hay de todo, por supuesto Pero la imagen que se transmite en los medios de comunicación Como bien lo decís, que en realidad es Los medios se nutren de lo que la sociedad cree y piensa Son personas que son rígidas Que solamente creen que Como fueron educadas hace 50 años esas personas Transmiten esos mismos valores Y la verdad que no Que la gente mayor Y yo vuelvo a decir el ejemplo maravilloso que tenemos Acá en la primera fila Te descuento a ti Ojalá todos seamos como ellas cuando lleguemos Bueno, está demostrando la flexibilidad que tienen las personas mayores De venir a los 80 años, 70 años a seguir estudiando Entonces Bien, es un mito A nosotros En la encuesta de la Encavián Esa no sé si la tenés A la encuesta, Verónica Después te la mando La tenemos por internet Es una encuesta que hicimos de calidad de vida De los adultos mayores en Argentina Existe la creencia de que los mayores son incapaces de adaptarse a las nuevas tecnologías ¿No? ¿Qué dicen? No, pero Ustedes no saben nada Y ayer hablaba una de las compañeras Que bueno, hoy no está Que su abuelo A los 82 Un abuelo que era una persona muy importante en el Ministerio de Educación Y que dice que hay dos escuelas federales con el nombre A los 82 años Aprendió a manejar una planilla Excel Digo, ¿cuántos saben manejar acá Excel? De los jóvenes Bueno, está bien No todos los jóvenes manejan una planilla Excel Entonces Esto de que creemos Que son rígidos para los aprendizajes Que se resisten a la tecnología No es cierto Los adultos mayores Y esto es muy importante Porque la alfabetización digital Equipar oportunidades ¿No? Imaginémonos que la alfabetización digital Es el lenguaje del siglo XXI Que los chicos nacen ya con una carga genética Que no sabemos cómo Pero en vez de decir papá y mamá al año Agarren iPad Netbook ¿No? Facebook Es increíble la facilidad Porque bueno, hay toda Una cuestión de evolución genética que hace Y qué importante que las personas mayores Puedan aprender ese lenguaje Para comunicarse con el resto de otras generaciones Entonces Esto que es un lenguaje diferente para los mayores Que a veces sí puede asustar De la misma manera que asusta aprender un idioma ¿No? Estamos aprendiendo un idioma diferente Que es el de la alfabetización digital Bueno Los mayores cada vez más Se acercan a las nuevas tecnologías ¿No? Y es importante Difundir Generar espacios Las universidades son muy importantes En este sentido Para armar justamente Cursos de alfabetización digital Miren ustedes Lo importante que es para los abuelos y los nietos Poderse comunicar a través de Skype Hay relaciones cotidianas Que hoy uno lo puede hacer a través de Skype Ni que hablar ayer Que pudimos tener una conferencia Con una persona de Uruguay Y otra persona de Argentina Entonces Muchas veces Las nuevas tecnologías Permite seguir generando redes En las personas mayores Por algo se llaman redes sociales El tweet El facebook ¿Alguno de ustedes maneja tweets facebook? Muy bien ¿No? Se comunican con las amigas Amigos, novios, amantes ¿No? Y entonces Permite que la persona El uso de las nuevas tecnologías Permite que sigan integradas en la sociedad Que no sean excluidas Entonces Eso es muy importante Tengo un par de propagandas de Argentina Que hacen referencia A una empresa A ver si podemos ver esta ¿Tenemos sonido? Compañeros allá Hola, hola Hola ¿Sonido? ¿Para el sonido? Ilimitadas a celulares Esto le viene bárbaro Porque después de mucho tiempo Se volvió a enamorar Hola Irma Tengo una bomba Contame Estoy saliendo con un pendejo ¿Cuántos años tiene? Tiene 78 euros Parece de 73, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Sos una robacuna! Hola Tilión Hola Estoy buscando un sitio Para que vayamos el fin de juntos Te encantaría ¿Qué te parecen las termas? ¡Nah! Es un vegetatorio ¿Por qué no vamos a la fiesta de la cerveza? Me gusta Mira Irma Esto arrancó siendo un touch and go Y terminó siendo una relationship Con Duo Plus También tenés llamadas ilimitadas a celulares Tenelo todo Por si Más allá del estereotipo Que uno puede ver No Que está muy exagerado Pero miren Qué importante, ¿no? Bueno Esto es una propaganda Justamente para que los mayores Porque también es un mercado Para la venta Y entonces hay que Ser vivo, ¿no? El envejecimiento La verdad es un logro maravilloso Porque genera empleo Y hay un mercado de consumo Que hay que aprovechar Si muchos políticos O empresarios Se dieran cuenta Del gran mercado de consumo Que tienen las personas mayores La verdad que Creo que La convención saldría así De taquita Este Pero ¿Qué vieron acá? A ver Vamos, vamos, vamos Dímense Autonomía Este Autoestima Poder adquisitivo también Gente que sigue Estatuto social Que se enamore de un pendejo A mí me encanta Te enamoraste de un pendejo ¿Cuánto tiene? 78 Y claro Para ella que debe tener 85 ¿No? Y la posibilidad De manifestarle Y usa las redes sociales Para hablar con la amiga Con el novio Con otras nuevas relaciones Para seguir Incerta Para seguir Así que Digo esto porque La verdad que Es muy importante Generar Espacio Para que las personas mayores Puedan animarse A las nuevas tecnologías Como los jóvenes Animarse a lo mejor A otras cosas Y además Saber que sí se puede No es que son tontos Como veíamos ayer En la propaganda Del banco francés Que son tontos Inútiles Claro que pueden aprender Absolutamente Ahora No solamente aprender Se lo pueden enseñar A ver Les vamos a mostrar otro A ver si me anda Quince A una lengüita Muchacho A ver Hay otras cosas Que la gente hace mucho También Le ponen subtítulos Graciosos A videos Que no tienen Subtítulos Y lo más importante Hacen refresh Todo el tiempo Para ver si subieron Los views Vamos Pasen los cien mil views Grossa idea Hoy les quiero Explicar Cómo se usa El Twitter Ella enseña Yo pensé Que Twitter Era ese lindo pajarito Que decía Me parece Que veo Un lindo gatito Pero no, no Es otro Evidentemente El Twitter Es un programa De internet A donde los famosos Nos cuentan todo Mientras Les alcancen Las letritas No soy yo La de la foto Nunca me hicieron Esas propuestas En el medio Ay pobre chica La están confundiendo Con alguien Y eso Que ya no es La del medio Será la del costado Polis Arrancando el día Bien Arriba Esta chica Debe haber hecho Una excursión A la concagua ¿Hasta cuándo Vas a seguir Paseando gatos? Todos saben Que te gusta La galletita En casa Hay un chico Que pasea perros Pero gatos No lo vi pasear nunca No solo Los famosos Pueden escribir Chimentos Si uno quiere Chusmear algo Viene acá Y escribe En tweets Parece que A la del sexto A se le sigue Cortando el cable El técnico Va todos los días A su casa Cuando no está El marido Bueno Ahí tenemos Nuestro tweet Le damos clic acá Y si la flechita Me acompaña Por acá Vemos el tweet Ya terminado Espero que el marido De la del sexto No me esté siguiendo Porque si él me sigue A mí Y su señora Lo sigue el del cable Se va a armar Un lío bárbaro Al final El twitter Es como ir A chusmear A la verdurería Pero acá Todos mandan fruta Pero la relación Con un hecho cotidiano ¿No? Es lo mismo Estamos grabando Para internet Mejor Así no tengo La presión del vivo Avísame Hola querubines Hoy vamos a hablar Del lugar más popular De internet El facebook Vamos a ver Cuál es la receta Para tener Un buen facebook Primero Agarramos La libretita negra Donde tenemos Amigos Conocidos El plomero El carnicero El podólogo Y los pasamos A facebook Acá van a ser Todos Mis amigos Pero ojo La libretita Con los teléfonos La guardamos Igual Más Ahora que tenemos Llamadas ilimitadas A celulares Y hasta Irma Tiene celular Hoy en día En facebook En facebook Siempre nos tiene Que ir regio Entonces donde dice Que estas pensando No tenemos que poner Lo que pensamos De verdad Hay que ser profundos En vez de escribir Otra vez le pedí Picada especial Al carnicero Y medio común Tenemos que escribir Me siento tan plena El día de hoy Será porque es viernes O Vivamos el hoy Que es un regalo Por eso se llama presente Soy feliz Vamos Que la vida es una fiesta Por último Tenemos que mostrar Una vida Con mucho glamour Y para eso Armamos álbumes De fotos Pero ojo Nada de hojas Canso Ni papel manteca Ponemos las fotos De perfil Las fotos móviles Y las de las vacaciones Acá Yo puse Las de las toninas Con el centro De jubilados Y Tienen un poquito De photoshop Como Susana Nadie se da cuenta Pero quedas hecha Una diosa Bueno Esto fue facebook Por la abuela A ver si me agregan Como amiga Y me ponen unos likes Que salí en la foto Hecha una diosa Si no los llamo Al celular Y les doy la lata Eh Mire que ahora Con speedy duo plus Puedo hablar tranquila Te voy a dar Bueno ¿Qué me dicen de esto? Además de que es divertido ¿Qué me muestra? La capacidad Que tienen las personas mayores Estas son clases Que colgaron Es una empresa De teléfonos Y A internet ¿No? Este Que es telefónica No sé si está acá Telefónica Bueno Que colgó en la web Estas Estos tips ¿No? Para que muchas personas Puedan entrar Y explica De una manera graciosa Este Pero miren ustedes A mi Una cosa que me gusta Es como Y que importante Para la educación De cualquier adulto Como relacionarlo Con lo cotidiano ¿No? Miren el ejemplo Es la libreta De amigos Que yo tengo acá La subo al facebook Entonces Poder acercar Mecanismos de aprendizaje El tema de aprendizaje Para adultos Es todo un capítulo ¿No? De cómo Aprende un adulto Pero un adulto Tiene que aprender haciendo Un adulto aprende haciendo En contacto Y relacionando Con hechos de la vida cotidiana Entonces ¿Cómo se puede acercar A esto? ¿Y qué Y qué encontraron Como estereotipo negativo? ¿Por qué hay? Bueno Ahí Que no pueda poner su foto Que tiene que poner La foto Para lucirse La foto de Tiene que hacer photoshop Tiene que hacer photoshop Primero que se llama Abuelita Speedy Eso ya Ahí Es un estereotipo negativo ¿No? Es Lo de las fotos también Que su amigo Tenga que ser El de la vida cotidiana Pero también El otro tiene un novio Que eso está bueno Este Que eso está bueno Pero bueno Digo Más allá de que hay Algunos tips negativos Que no se han dado cuenta Y que en realidad Los que hacen Las publicidades En general Son bastante Edadistas Y les cuesta Poder relacionar Con Dejar Correr El abuelasgo A mí me parece La verdad que Muy piola Este tipo de imágenes Donde muestra Una persona Que se adapta totalmente A las exigencias De una sociedad Moderna ¿No? Y que puede aprender De hecho no solamente Aprende Sino enseña A otros A manejar Las nuevas tecnologías Algo que se critica Tanto en las personas mayores Que no pueden acceder Así que Otro mito Que derribamos ¿No? Es toda mentira Lo que nos contaron Entonces De las personas mayores Ayer vimos La propaganda De ecos de los andes Salían todos corriendo Y después tengo Otro video divino Que no puedo Voy a ver en recluso Si de alguna manera Lo puedo hacer andar Porque no No sé por qué no anda Bueno Todos los mayores Estamos enfermos Y tomo mucha medicación Y no pueden esperar Ya más nada de la vida Y vimos Bueno Para las que no estuvieron Ayer lo mostramos Porque dure poquito Vamos a ver Si están todos enfermos Pero no es la vida En lo más alto De la montaña Toma en la misma agua Que podés tomar vos Bueno Esto también Trae Como Reflexiones Que existen Muchos adultos Mayores deportistas De hecho Están las olimpiadas De tercera edad Nosotros en Argentina Tenemos El campeón mundial De olimpiadas De 90 años ¿No? Y empezó a correr De olimpiadas De De No Maratón De maratón Y empezó a correr Por primera vez A los 70 años Con lo cual Vamos a Digo Los que no hacemos Actividad física Todavía estamos a tiempo De poder hacerla Y es muy importante Entonces No todas las personas Mayores Toma medicamentos No todas las personas Mayores Están enfermas En la encuesta Esta que yo les decía Este En la encabían Exactamente Si hay un grupo Importante De personas Este Que toma medicamentos Pero el tomar medicamentos No significa estar enfermo ¿Cuántos de ustedes Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Toman medicamentos? Bueno Hay jóvenes también Yo Digo Y tomo medicamentos Desde hace muchísimos años ¿Cuántos jóvenes Hay que también Toman medicamentos? Porque son Hipotiroideos Porque tienen asma Digo Porque tienen alguna enfermedad Una Una alergia Digo El tomar medicamentos Por sí solo No significa Que esa enfermedad Me va a hacer dependiente Entonces También hay que pensar En ese mito Lógico No hay que Tampoco Este Negar Que a medida Que avanzamos En edad La probabilidad De tener más enfermedades Es cierta Claro que sí Que es cierta Pero eso no significa Que tener enfermedades Es ser una persona dependiente Por ejemplo Un chico Se accidenta a los 20 años Y queda en una silla de ruedas Tal vez Ese chico No es dependiente Porque puede hacer Una vida normal Maneja su silla de ruedas Bueno Es Tim Hopkins ¿Saben quién es? Sí Bueno Mejor ejemplo ¿No? Este Entonces Uno puede ser dependiente Para algunas actividades De la vida diaria Pero no dependiente Para todas las actividades De la vida diaria Entonces Puede Seguir desarrollando Una vida plena Bueno Y se le preguntaba Porque está el mito De que todos los adultos mayores Toman mucha medicación ¿No? En la polifarmacia Es cierto que algunos sí Pero miren ustedes Que bajo es el porcentaje El 6% Nada más En ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Sí No es nada nuevo Que las generaciones De adultos mayores De arriba de 100 años No toman medicamentos Los adultos mayores De 70 80 Son los que tienen Problemas de polifarmacia Y los de 60 Ya vienen con medicamentos Pero los adultos mayores Que están arriba de 100 años No toman medicamentos Y otro tema Es cierto que cuando uno envejece En algunas circunstancias Solo en algunas circunstancias Deba tomar Más de 6 u 8 medicamentos Pero en general Esto pasa por Diatrogenia médica O sea Son pocos Los que lo necesitan Algunos sí necesitan Tomar muchos medicamentos Son pocos En general Eso se produce Porque los médicos No tienen ninguna formación En geriatría Y gerontología Lo único que hacen Es medicar Y no diagnosticar Y generan Yatrogenia ¿Sí? Sí Pero quizás No solamente Tiene que ver Con el asunto De que se genere Por un otro En este caso El médico Sino también La percepción Que a la larga El adulto mayor Tiene con relación A sus medicamentos ¿No? Esta pregunta Que aparece Cuando se diagnostica Polifarmacia Toma usted Algún O algunos medicamentos Que considere Que son indispensables Para mantenerse vivo ¿No? Creo que por ahí Va el asunto Todos dicen Sí ¿Cuáles? Y empieza la lista ¿No? Entonces no solamente Tiene que ver Con lo que Los profesionales De la salud ¿No? Generan o propician Sino también Cómo lo asimilan Y la concepción Que los mismos Adultos mayores O personas de edad ¿Sí? Significan En relación Al consumo De esos medicamentos Sí, en realidad Todos ¿No? La automedicación Todos nosotros Nos vamos al médico Cuando nos duele la cabeza Nos compramos paracetamol Aspirina O cuando tenemos acidez Que tomamos Milanta No sé Si los nombres comerciales Son igual Acá Milanta no No, milanta no Bueno Ranitidina O meprasol La verdad que somos Una sociedad La occidental Bastante Automedicada Y eso es un problema Entonces cuando llegamos A ser personas mayores A ser personas mayores Además de lo que estamos acostumbrados A tomar Porque nadie nos prescribió Pero por usos y costumbres Se le suma Lo que La indicación médica Esta encuesta Solo averiguamos Sobre lo que le había indicado El médico ¿No? Pero si Se aumenta la polifarmacia Lamentablemente Por este mal uso Que hacemos De la autoprescripción Y eso solamente Quizás pensando En los medicamentos Pero si le sumamos El asunto de los remedios ¿Qué serían los remedios? Como por ejemplo El tecito de no sé qué El jarabe Este Bueno Pero si son naturales No hay ningún problema Naturalista Bueno Pero muchas veces La gente no sabe Ni lo que toma Claro, bueno Pero si son remedios naturales Eso no hace mal Si son té Hierbas Pero no solamente Tiene que ver Con el asunto El impacto en el organismo Sino lo que la persona Considera que es indispensable Consumir ¿No? Para estar bien Para estar bien Y el problema Ahí el tema sería ¿Qué es estar bien? También Porque a veces La sociedad Exige un estado físico De una persona mayor Que tiene que ver Con tal vez Una persona joven Y eso no está bien Es estar bien Sí Bueno También hay un Este Pastillas Como pastillas de ajo De omega 3 Todo eso que la gente Sí Tomamos Sin prescribir Las vitaminas También Aunque no es propiamente Un medicamento Claro Pero está bien Eso no hace mal Bueno Ni las vitaminas La pastilla de ajo No las probé Pero Las vitaminas No Tomada en una Ojo En una dosis Este Normal Porque lo que puede Producirse también Es la hipervitaminosis Que puede ser nociva Yo Recomiendo siempre Consultar con un médico Entonces Tener un control médico Y una guía médica Porque es lo mejor Que nos podría pasar ¿No? Y estar controlados Sobre todo Porque hay muchos medicamentos Que traen Insuficiencias hepáticas Renales Y el metabolismo De las personas mayores No es lo mismo Que el metabolismo Del joven Entonces Los ansiolíticos Que en un joven Se metabolizan en 24 horas En un adulto mayor Se metabolizan en 7 Entonces No es lo mismo Tomar Un Diazepam ¿Saben lo que es? Alplax ¿Conocen? Lexotanil ¿Cómo se llaman acá Los ansiolíticos? El nombre comercial ¿Cuál? Lexotanil 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 Bueno Miren usted Una persona mayor Se trata de no Indicarlos No deberían tomarlo A menos que sea Una indicación del médico Porque tarda mucho tiempo En metabolizarse Por lo tanto La dosis tiene que ser inferior Entonces Esto que yo estoy acostumbrada A los 30 Tomarme un lexotanil Un Diazepam Para dormir Bueno Tal vez no tenga que tomar uno Cuando tengo 70 años Tengo que tomar medio Porque mi metabolismo Es más lento Entonces Antes de estar Imaginando O improvisando O que me diga Mi vecina Que está tomando Mi sugerencia Es consultar Un profesional Que sepa De geriatría Ojo Tiene que saber De geriatría Porque esto que yo les digo Los médicos comunes No lo saben Es cierto Tiene que ser Un médico geriátrico Que conozca Justamente Los grandes síndromes Geriátricos Y como Funciona el cuerpo De una persona mayor Porque se producen Muchísimas Giatrogenias Bueno Otro mito Que hablamos ayer Las personas mayores No se enamoran Ni tienen sexo No sé Pedir a los mayores Es cierto Oye Perdón Podríamos regresar Sobre Lo anterior Que es En la anterior El porcentaje De mujeres Que toman medicamentos Es más grande Que el De los hombres Totalmente Pero bastante más Sí Y yo no sé Si les mostré A ver Ayer por ahí No Miren No les mostré O no No recuerdo Si vimos esta foto No La cantidad En el tema de depresión Nosotros averiguamos Por el tema De los ansiolíticos Bueno En realidad El doble de mujeres Se deprimen Con respecto a los varones O sea La prevalencia De la depresión Es mujeres Es el doble ¿Por qué creen Que puede ser? Por cuestiones Socioculturales Porque muchas mujeres Se casan Con personas Que no quieren Porque muchas mujeres Casándose a lo mejor Con alguien que quieren Sufre violencia Y maltrato Porque sufren Abuso sexual Porque están sometidas En condiciones De mayor precariedad Porque son más pobres Que los varones Porque el contexto Para las mujeres Es desfavorable Entonces Cuando llegamos A la vejez Existe Una tasa De prevalencia Superior En las mujeres Que los varones O sea No es porque estemos locas Ni por la menopausia Ni las hormonas Esto Que nos hacen creer Los varones O la sociedad machista ¿No? Que nos dicen Bueno Está en sus días ¿Qué querés? Está histérica ¿No pasa eso acá? ¿No pasa eso acá? Bueno No es cierto Estamos histéricas Porque nos maltratan Porque abusan Porque en los trabajos Las mujeres ganamos Menos que los varones Y tenemos que demostrar El doble de capacidad Que los varones Y trabajamos El doble de tiempo Que los varones Tanto Si sumamos El trabajo remunerativo Como el no remunerativo Y ocuparnos De todo Y casi no tener Ingresos ¿Cómo no nos vamos A deprimir? ¿No? Ya me deprimo Con contarlo yo Solo contarlo Y puede ser también Es como pregunta Porque la mujer Este Como que en su vida Se ocupa más De los demás Claro Y cuando es grande Ya se van los hijos Ya Este Mi hermana Así le pasó Se murió mi madre Ya no Su hija se casó Se fue a Boston Y ella ya no tenía De qué ocuparse El síndrome Del nido vacío Por supuesto Seguramente Sí, sí Hay muchas Una Mujer Que solo se ha dedicado A las tareas De la casa De crianza del hijo Y de cuidado Del marido A lo mejor Se separa Porque el hombre Se fue con una chica De 20 años menor Los hijos Ya están grandes Y hacen su vida Y tiene que volver A redefinir Su proyecto de vida Claro que sí Eso es un tema También es un tema Para los varones Cuando se jubilan Porque el varón Que estaba acostumbrado Todo el tiempo A socializarse En el trabajo Al no tener trabajo Tiene que volver A tener un proyecto De vida Porque el mandato Social era Que él fuera productivo Y ahora Ya deja de ser productivo De acuerdo A los mandatos sociales Acordémonos Que nunca deja De ser productivo Esto como concepto Pero de acuerdo A los mandatos sociales Deja de ser productivo Entonces imagínense La depresión Que se produce En estos varones Cuando dejan Este El trabajo Por eso hay programas Y esto lo trata La convención Y ahora vamos a ver Artículo por artículo Es muy importante Tener programas De preparación Para la jubilación Hay que prepararse Para salir Del mundo Del trabajo Y esto es muy importante Bueno Y las mujeres Toman mucho Como se deprimen más Toman más Ansiolíticos Que los varones Bueno Y volviendo al amor Que habíamos visto ayer Bueno Les voy a pasar un videito Miren que lindo esto Miren que lindo Miren que lindo Miren que lindo Gracias por ver el video. ¡Qué impúdico, ¿no? ¡Qué atrevidos que son! ¿Quién podría imaginar que una pareja, aunque tenga 50 años de casado, pueda reinventar la siesta? ¿No? Estas cosas tan hermosas que tiene la vida. Y después, por supuesto, uno puede tener, este, volver a encontrar el amor, ser viudo, separado, divorciado. Obviamente que las personas mayores también engañan a sus parejas y tienen amantes. Entonces, esto que creemos que nos sucede, sucede muchísimo. En la encuesta que hicimos nosotros en NENCABIAN, en Argentina, averiguamos sobre el tema de sexualidad. Primero les quiero contar, esta encuesta la hicimos con lo que sería el INEGI para ustedes, ¿no? Lo hicimos con el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina. Con la Dirección Nacional de Políticos para Adultos Mayores. Primero, los técnicos del INDEC no querían saber nada en preguntar sobre sexualidad y amor. Porque los técnicos, que eran personas jóvenes, decían que eso no sucedía. Que era inexistente, que no podía ser. Discutimos mucho, ¿no? Los mandamos a hablar con sus padres. Sus padres no tenían sexo, ellos venían de un repollo, nos decían. Porque también cuesta imaginar que a los padres teniendo sexo. Pero, ¿de dónde vienen ustedes? Digo, la verdad, hay que romper estos misterios y estos prejuicios. Y de las diez preguntas que habíamos elaborado con el doctor Yacú, no sé si ustedes lo conocen a Ricardo, es un especialista en sexualidad y vejez, así que él viene seguido. La verdad que es excelente. Y de las diez preguntas que hicimos con el doctor Yacú, nos aceptaron solo tres. Para que vean. O sea, miren los prejuicios que tienen las personas que están manejando una política pública. En mi país, en el Ministerio de Salud de la Nación, hay un programa de salud sexual y reproductiva. Hace una encuesta nacional de salud sexual y reproductiva. ¿Hasta qué edad preguntan? No sé. Hasta los 60. A los 60 no hacen ninguna pregunta porque las personas mayores no tienen sexo. Y tampoco, según ellos, reproducen. Y algunos tienen 70 años y han tenido un hijo hace poco. Digo, porque cuesta verse en uno mismo. Miren, en la encabezan pusimos una de las preguntas que se hace a la población de 60 años y más. ¿Piensa que es posible enamorarse en esta etapa de la vida? Y casi el 70% de los varones y el 60% de las mujeres, la mayoría dice que es posible volverse a enamorar. O sea, que yo cumplo 60, 70 años y sigo apostando al amor. Seguir apostando al amor es seguir apostando a tener un proyecto de vida. ¿Cree que las personas mayores tienen actividad sexual? Se les preguntó. Es muy interesante que la respuesta, cuando se le hace por un tercero, en realidad es la respuesta de ellos mismos, ¿no? El 84%, casi el 85% de los varones contestó que sí. Que en realidad está contestando que ellos tienen actividad sexual. O sea, el 85% de los varones tiene actividad sexual en la vejez. Esto que creemos que no sucede, o que sucede poco, o que los ejemplos son escasos. No, casi todos tienen actividad sexual en la vejez. Y por supuesto que es por una cuestión de mandato social, pero que es artigual el 73% de las mujeres. ¿Quién diría, no? Porque hay muchas mujeres también que es cierto que cuando enviudan no vuelven a ser su pareja. O dicen... Gracias.